Mi nombre es Iván Miguez, vengo de Don Bosco, del Caslab, que es un proyecto para hacer manos a los niños que le faltan a mano, tiene diferencias de muñón, diferentes tipos. Yo he empezado hace poco, llevo un mes o así, más o menos, y estoy en primer curso, él está en segundo, y bueno, vamos a ser un poco el relevo de ellos, porque como ellos ya terminan y tal, pues tenemos que seguir un poco con su labor, porque es hacer este tipo de manos para la gente que le falta la mano, muñón y tal. Dezberintasona, un día, nada, egiten ditugun proteziak, pero editar más edo 20 euro bali odituztenla, editar esco proteziak edo saltzen dienak, es da, 15 mila euro bali odituzten, o sea, gehi egi. Eta hume entzat, gehen bat, azten direnez, editu gabe azten direnez, ba, aldatzen junberdiat, editar esco proteziak erosi. La cosa, yo creo que lo que la gente quiere es que mejore la tecnología, quiere usarla para mejorarla y que algún día sí se puedan hacer cosas, pues, mucho más importantes y de mejor calidad. Ahora mismo en internet hay gente que cada día diseña nuevas prótesis para diferentes problemas que puedas tener, pero no es lo mismo una prótesis a alguien que, por ejemplo, le falten todos los dedos o a alguien que tenga el dedo gordo, a alguien que le falte desde aquí o desde aquí. O que pueda mover el muñón y pueda hacer fuerza con la mano o no pueda y tenga que hacerla con el brazo, claro, al final cada postura es diferente. Ahora mismo estamos, esta va a ser para un niño de Zaragoza, que ya hemos hablado con él y ya se ha probado una anterior, una que hemos hecho y ahora la estamos, pues, dejándose la mejor medida. A ver, nosotros lo estamos haciendo extraescolarmente, pero una mano de estas en una hora la montas. Lo que más tiempo llevaría sería la impresión de las piezas, pero aún así con una impresora y en dos días tienes todas las piezas impresas. Pero en nuestro caso se alarga más porque quedamos entre todos para venir algunos días a la tarde y eso se alarga. Luego también hay que hacer pruebas al final. Por ejemplo, esta es para otro niño que tiene el muñón por aquí cortado y le vamos a hacer que entre todo el muñón y coja y la verdad que hemos tenido que estirarla. Igual se está complicando un poco más porque tenemos que hacer más moldes para que se lo pruebe porque al final así sin más, eso se hace rápido, pero lleva un proceso bastante pausado, yo creo. Y tenemos que personalizarla. Claro. Gracias por ver el video.